Prode Rural es una red con carácter inclusivo, un escenario de intercambio para que los empresarios rurales, grandes, medianos y pequeños, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, participen en la construcción colectiva de un modelo de desarrollo rural orientado a la productividad, la competitividad, la equidad y la reducción de la pobreza, con base en el uso eficiente de los recursos naturales y la formalización y protección de los derechos de propiedad. Datos recientes arrojan que Colombia sigue siendo un país rural con un enorme potencial productivo. Tres cuartas partes de los municipios son predominantemente rurales, alojando al 31,6% de la población total. En la actualidad, el área dedicada a cultivos agrícolas está cerca a 5 millones de hectáreas, con perspectivas para incrementarse hasta 20 millones, con un impulso a la tecnificación de las explotaciones ganaderas. Igualmente significativo es nuestro potencial forestal, pues de menos de 400.000 hectáreas en especies forestales al día de hoy, se podría pasar a 7 millones en el futuro. Para lograr estas metas, se requiere promover un uso más eficiente y sostenible de la tierra, y adoptar medidas para mejorar su distribución. Los empresarios del sector rural tienen un papel preponderante en el aprovechamiento del potencial que tiene el mapa agrícola, así como en el desarrollo social y económico de las zonas rurales de Colombia. Son ellos los llamados a consolidar las actividades económicas rurales como fuentes de generación de riqueza y bienestar. Sin embargo, hoy se enfrentan a varios retos comunes que requieren de su participación directa en la búsqueda de soluciones a las necesidades reales del sector. A pesar de ello, hasta ahora no ha existido en Colombia un canal que propicie dicha contribución. Y es por ello que nace... Prode Rural. A través de grupos de trabajo conformados por los miembros de la red, se abordarán los temas más relevantes para el sector rural en Colombia. Entre los que se destacan el cambio del mapa productivo del sector rural como resultado de la entrada en vigencia de los TLC, las condiciones de seguridad en el campo ante un eventual acuerdo de paz, los usos del suelo y el aparente conflicto entre la minería y la agricultura, y la necesidad de la infraestructura social y productiva para el sector rural, entre otros temas. Prode Rural generará ideas innovadoras en materia de desarrollo rural, propondrá alternativas de política, adelantará iniciativas propias y propiciará el debate sobre los temas más apremiantes para la modernización de las áreas rurales en Colombia, siempre orientados a la participación directa del sector rural en las decisiones claves para su desarrollo, para que de esta manera contribuyamos a la estabilización económica y social del campo y al bienestar de su población. Prode Rural. Ideas que sirven. Propuestas que impactan.